No solo los riños de Caquita, también del Puntumayo, también del Amazonas, pero más o menos, porque este es un entramado que no es fácil de encontrar. Eso no es que uno entra al SECOM y aparece el listado de contratos de visión amazonía, como debería ser Juanita. Usted que es la luchadora de la transparencia, como somos todos los miembros de esta comisión, que entrara uno al SECOM y viera la contratación de visión amazonía, eso no lo encuentra. ¿Qué gallo? Diez asesores míos buscando y ahí medio hicimos un listado de contratos. De todos los contratos, allá al Puntumayo, al Caquita, del Amazonas, como 10 mil millones. Que unos para unos gremios indígenas, que otros para unos gremios, que otros unas consultorías, que uno ahí por Corpo Amazonía, que otros con el CDA de allá de... CDA es que se llama... Oiga, nota, presidente, mándale una copia de la Procuraduría porque no vino el director de... ¿Cómo se llama? De la Corporación de la Ambiental Igualdad. Esto no es un juego aquí en la Comisión Primera. Nada. Nada. Pero bueno, además de esto, rápidamente, tenemos un mandato de una alta corte que hace exactamente un año y una semana dijo que la Amazonía es un reto de derechos. ¿Qué dijo? Rápidamente este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!